Hola, muy buenas señoras, ¿qué tal encontráis? Espero que encontráis estupendamente bien. Yo no me encuentro estupendamente bien, estoy bastante entristecido, estoy bastante cabreado, bastante, bastante cabreado. Este va a ser uno de esos vídeos. Sí, se han cargado un videojuego, prácticamente se han cargado una saga, y encima era una saga que yo jamás hubiese sospechado que se la iban a cargar de esta manera, por culpa de los malditos micropagos. Por eso yo tanto lo critico en este canal. Se cargan videojuegos que tienen un gran potencial por políticas de mierda totalmente abusivas, y la prensa auspicia esa clase de actitudes, y me cabrea muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien, han puesto a un videojuego en concreto, vosotros ya, pensad en todos los videojuegos que queráis, que se han cargado los malditos micropagos, y que la gente se lo calla a los de la prensa. Vamos a ver. Yo estaba realizando la recopilación de noticias, para esta semana de la noticia más importante y tal, de los videojuegos, ¿no? Pero en mi ratito de ocio, digo yo, a ver, a ver qué juego me voy a pillar por ahí, y a mí me encanta el baloncesto, me encanta la NBA, y yo me pillo este año el NBA 2K18 de salida, y empiezo a leer los análisis de la prensa, y lo ponen como el mejor videojuego de baloncesto de todos los tiempos. Lo ponen así. La media de notas de las páginas españolas, es de un, atención, 93, 95, 95, 94, 92 y 92. Una notaza increíble. Y yo ya estaba entusiasmado, estaba leyendo, han mejorado en absolutamente todo al videojuego, perfecto, me lo voy a pillar sin miedo. Pero digo yo, voy un momentín a ver qué es lo que dice la gente sobre el juego, a ver qué notazas recibe, que quiero yo hypearme todavía más antes de comprar el videojuego, quiero ilusionarme todavía más. Vamos para allá, vamos para allá. Me meto primero en Metacritic, y veo que la media de la gente que lo tiene para PlayStation 4 es de un 2,4. Me asusto, inmediatamente me asusto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuál es el maldito rollo esta vez? ¡Bugs! ¿Va mal el online? ¿Qué es esta maldita vez? Veo la media de nota de la Xbox One. Un 1, un 1,8. Ay Dios mío, ay Dios mío, no por favor, que no está, que no esté pasando, que no esté sucediendo. Para PC, un 2,4. Y yo, bueno, bueno, a lo mejor estaré exagerando. Es Metacritic, aquí puede votar prácticamente cualquiera, así que no nos vamos a asustar. Y empiezo a leer que el videojuego crashea, que el videojuego tiene bugs, pero sobre todo y ante todo, que el videojuego es un chupasangre, que el videojuego está cargadito y plagado de micropagos, por absolutamente todo micropagos, en los modos principales de juego. En esto se resume el NBA 2K18. Este es el resumen del videojuego real. Hay una moneda virtual dentro del videojuego, como en muchos otros videojuegos, ¿verdad? Una moneda virtual. Y entonces te ponen de manera totalmente artificial, muy mal hecha, las cosas muy, muy durísimas y muy, muy difíciles, totalmente cuesta arriba para que tú consigas puntitos, para que tú consigas esa moneda virtual. Si lo quieres conseguir de manera rapidita y facilita, paga dinero real por esos puntos. Con esos puntos, tú puedes desbloquear cosas en los principales modos de juego. Es un pay to win de toda la vida de Dios. Pagar para ganar, pagar para volver a tu jugador mucho mejor en cuanto a su estadística. Y también, si quieres personalizar mínimamente a tu jugador, que en el baloncesto no se encanta. Amigos, pay, pay, pay. Apagar, apagar y apagar. Muy bien. Esto que suceda en un videojuego para móviles, en un videojuego gratuito, es totalmente normal y yo lo veo muy bien. Es un método de financiación totalmente legítimo, ya que te han dado el videojuego gratuito, de esa manera ganan dinero. Me parece fenómeno. Pero cuando por el NBA 2K18 te están cobrando 60 euros, ya la cosa... Por 60 euros quiero que me venga absolutamente todo. Todo dentro del videojuego. En cualquier videojuego. Si yo pago lo máximo que se paga hoy en día por un videojuego, quiero que me entre todo. Y aquí no entra prácticamente nada. Parecen los de la prensa que son como cuervos. En cuanto ven que el videojuego ha mejorado gráficamente, pierden el culo y hacen la mierda. Yo nunca, nunca jamás había visto tanta diferencia entre lo que dice la prensa y lo que dicen los jugadores. Tanta diferencia de nota. En Metacritic tiene de media el NBA 2K18 un 8.5, un 8.7, hasta el 2. ¿De verdad? Tan poca sensibilidad, tan poca empatía, tampoco piensan en la gente los de la prensa. Tan poquísimo. ¿Cómo se han puesto todos de acuerdo en Metacritic? Y entonces me meto en Steam. Porque digo, vale, en Steam solo pueden realizar reviews, solo pueden analizar los jugadores si se han comprado el videojuego. Y encima te pone en su análisis el número de horas jugadas que lleva realmente ese jugador al videojuego. 2754 análisis, mayormente negativos. Y lo empiezas a leer y te quedas flipando. Dicen, pero vamos a ver, pero vamos a ver, que casi caigo en la trampa, que casi me gasto 60 euros en esta trampa, que se han cargado una saga maravillosa. Una saga maravillosa, de enorme calidad. Se la han cargado por completo por la puñetera codicia. ¡La codicia! Tienen el monopolio en el género del baloncesto. ¿Qué más queréis? ¿Os ha costado mucho dinerito hacer esos nuevos gráficos? Y por eso habéis sangrado a vuestro público. Que es que en la próxima entrega, ¿quién se lo va a comprar? Que es que todo el mundo está rabiando. ¿Qué le vais a dejar en bandeja a Electronic Arts lo del NBA Live? 18. ¡A Electronic Arts! Que vuelvan, ¿verdad? Es horrible, de verdad que es horrible. Por los malditos micropagos. Empiezo a leer alguna que otra crítica del videojuego. ¡Vamos allá! Lo que ha hecho Doska. Lo que ha hecho con este videojuego. Cargárselo por completo por los malditos micropagos. Lo de las políticas de mierda. De eso va este vídeo. Con muchísimos videojuegos pasa. ¡Menuda vergüenza, coño! Empiezo a leer. No recomendado. 32 horas. Me gustaría realizar un análisis más profundo y darle la calificación que se merece este juego en su gameplay. Sin embargo, voy a ir directamente al grano y voy a cascarle un negativo por el siguiente motivo. El modo mi carrera es un sacadinero por parte de Doska y su política abusiva de microtransacciones. Microtransacciones es un juego por el que ya paga unos 40 euros por el contenido. Por otro lado, los servidores se cuelgan cada 2x3, por lo que no sé en qué coño se están gastando el dinero de las microtransacciones, los de Doska Sports. No recomendado. 18 horas. Ya desde Doska 16 se podía ver la filosofía que había tomado el juego. Cualquier cosa con tal de sacar dinero. En NBA 2K17 la historia de tu jugador, pese a sus errores, te acompañaba decentemente. En esta nueva edición, la desidia en su diseño es palpable. Las posibilidades de personalización de tu jugador en el modo mycarrer es lamentable. Lo que antes era gratis, ahora te cuesta dinero. Porque sí, ahora todo cuesta dinero y más que antes. Y vas a conseguir mucho menos de lo que conseguías antes. Y no podrás ver cómo queda un peinado sin pagarlo antes. No puedes ni siquiera ver cómo quedaría la personalización de tu jugador a no ser que pagues directamente. ¡Vas a ciegas! No recomendado. 44 horas. Pros. Más fluido, mejor que otras ediciones. Esto es lo que da también lástima. Que han hecho un mejor gameplay. Ha hecho realmente un mejor videojuego. Lo que es la experiencia de lo que es el videojuego en sí. Se lo han cargado por completo. Mejor control del jugador al no tener animaciones predefinidas. Y ahora vamos a los contras. Tiempo de carga largos. Caídas frecuentes de los servidores. Las cutscenes no se pueden saltar de ninguna manera. Te puedes tirar una hora para jugar tu primer partido. Y por último, todo pide dinero desde un corte de pelo hasta el infinito y más allá y a precios muy elevados. No lo recomendaría a su precio actual ni a mi suegra. No he recomendado 51 horas. No he recomendado 21 horas. No he recomendado 49 horas. No he recomendado 36 horas. No he recomendado 48 horas. No he recomendado 2 horas. No he recomendado 16 horas. No he recomendado 16 horas. No he recomendado... Este le ha tenido que doler 90 horas. Estos son los típicos que le encanta el bar de acepto, le encanta la NBA le encantaría meterse en el videojuego pero al final, de hecho en este de 90 horas pone aquí, todo gira en torno a las monedas virtuales conseguir mejoras se ha convertido en un chiste es cuestión de jugar muchos partidos y no de habilidad del usuario o sea es que es un sacacuarto lo que te han puesto es la cuesta muy 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 para arriba que o bien tienes la paciencia de Job o bien pagas no he recomendado 34 horas no he recomendado 75 horas sé que son prácticamente todos de los 2700 análisis que hay son prácticamente todos están diciendo cosas como desastre que te chupan el dinero, te chupan la sangre dinero, dinero, dinero y los de la prensa le dan un 9,5 9,5, 9,4, 9,2, 9,2 diciendo que es el mejor videojuego prácticamente del deporte de todos los tiempos de verdad hay esa diferencia esa diferencia de sensibilidad de verdad hay que hacerle el trabajito fácil a las compañías y que luego la gente esté totalmente decepcionada cabreada rabiando por lo que han pagado y ven que no le viene el juego completo pero es que de verdad es que no han visto cara de imbéciles o sea vosotros imaginaros por un momento que compráis una lavadora y que empiezas a decir no, no, no tienes que pagar un micropago para oye, lavar con agua fría micropago micropago para lavar con agua caliente oye, quieres el centrifugado tienes que pagar el micropago pero no solo eso sino que encima esa compañía de lavadoras te dice va a tardar en lavar la ropa en cada lavado 30 horas no, va a tardar dos días dos días en lavarse la ropa pero si paga si paga un poco más te lo lava de manera inmediata de manera inmediata te lo lava vamos, vamos te ha costado la lavadora un ojo de la cara ¿verdad? pues ahora todo lo demás te ponemos las cosas muy difíciles para que funcione bien la lavadora y si quieres que funcione bien micropago un coche un coche quieres que tenga cuatro asientos paga quieres que tenga maletero paga quieres que tenga techo paga quieres que tenga ventanas para que los que se sientan atrás puedan ver al exterior y no se sientan como pescaditos en lata paga pero no solo eso sino que ya la compañía dice ah, que quieres llegar rápido a tu destino el coche va a ir siempre a 30 km por hora va a tardar un siglo en llegar si paga si paga hacemos que pueda ir como máximo a 150-160 km por hora si no paga a 30 km por hora y el coche te ha costado un riñón y medio pero vamos a pensar al final que el capitalismo es una utopía más macho que siempre te están intentando engañar robar por donde sea por eso existen los malditos contratos y las letras pequeñitas 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 vamos tratos justos paga y yo te doy el producto y a ver si te engaño por donde sea joder que mal realmente los de 2K Games que pretenden sacar de dinero con cada jugador 200 euros 150 euros exactamente cuánto por tener una experiencia con un videojuego de NBA que encima es un videojuego anual que sacan uno cada año o sea de verdad que que sea es muy triste lo siento por haberme centrado en este tema ya dejo de leer análisis ya lo tenéis muy claro pero me cabrea muchísimo me cabrea porque se han cargado el videojuego se han cargado una saga con las malas políticas de mierda la prensa se ríe de la gente como quiere como quiere de que vais tío de que vais de verdad no sabéis lo que es importante realmente en un videojuego que da igual la experiencia de juego cuando estás con el gameplay que lo primero es lo primero el producto como tal como consumidor está completo está roto me están sangrando eso es lo que al público es lo primerico que le afecta es lo primero con lo que se siente totalmente impotente totalmente atropellado y no se dan cuenta no se dan cuenta y de verdad lo que ha hecho la compañía llenando un videojuego triple A que cuesta un videojuego de estreno llenarlo de microtransacciones hasta el infinito y más allá de una manera tan descaradísima eso no está bien eso no está bien eso no está bien y a ver y a ver porque esto va a traer cola el año que viene quiero ver yo los análisis del NBA 2K19 a ver qué mierda dicen qué mierda dicen porque tendrán que decir cosas mejores que este y este ya es el mejor de toda la historia tendrán que decir cosas todavía mejores y tendrán que hacer palabrería y palabrería y ser unos charlatanes de mierda para volver a intentar comprar la confianza de la gente vamos vamos que la confianza la hemos perdido este año a ver si para el 2K19 la volvemos a tener vamos a ver qué coño nos inventamos los de 2K a ver qué mierda hacen para que el año que viene les perdonen veremos veremos muchos van a tener que remar lo que han hecho una sangría decepción absoluta con el NBA 2K18 soy un gran seguidor del baloncesto soy un gran seguidor y muchos de vosotros habrán pasado con otro videojuego que le teníais muchísimas ganas que teníais muchísima ilusión que salga bien que salga bien Dios mío la prensa está hablando de que es un videojuego de sobresaliente bien me lo voy a pasar de maravilla y luego te encuentras con la oscura realidad te la han metido doblada y te sientas totalmente estafado por la compañía por la prensa de la ilusión total y absoluta a sentirte como una mierda como un pañuelo usado eso sí una vez que encima te ha gastado el dinero que poca vergüenza en fin se me enfado mucho me enfado le tenía muchas ganas a este juego tenía muchas ganas este año de jugar a la NBA les van a dar por el culo por el culo les van a dar el NBA Live no me lo voy a comprar porque no me da la gana no me da la gana pero este NBA 2K ni en sueños ni en sueños me encantan los videojuegos de baloncesto de toda la vida de la NBA porque por esta mierda yo me tenga que perder esa experiencia yo me lo tenga que perder que me encanta el baloncesto que yo me tenga que perder esto por esta mierda de micropagos porque no tienen suficiente con 60 eurazos me lo quería comprar de salida coño no puedo por peinado por zapatillas en el modo mi carrera voy a tener que estar jugando 500 horas hombre para tener una experiencia decente venga ya hombre venga ya hombre os vais a la mierda os vais a la mierda la gente como ellos que todas se vayan a la mierda en el mundo de la finanza aquí justicia aquí me yo te doy mi dinero y el trato tiene que ser justo dame algo de calidad te he dado dinero dame algo de calidad no me da algo de calidad te va a la mierda a la mierda te va así de sencillo funciona el puñetero mundo ¿no? no es el capitalismo no queremos el comercio y no queremos todo esto no funciona así el mundo pues curraroslo coño no me engañéis paséis bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego yaaah